¡Acércate! El epicentro se localizó en la latitud 22.6 sur y la longitud 68.8 oeste, muy cerca de Loa, región de Antofagasta en Chile. Exactamente fue perceptible a unos 26 kilómetros al sur sureste de Calama, a unos 68 kilómetros al oeste noroeste de San Pedro de Atacama y también fue perceptible justamente a unos 306 kilómetros al sur sureste de Iquique y a unos 196 kilómetros al noroeste de Antofagasta. Vuelvo y repito, un temblor de magnitud 5 con una profundidad de 110.7 kilómetros fue perceptible hace menos de una hora, justamente muy cerca de lo que viene siendo el área de Loa, a unos 26 kilómetros al sur sureste de Calama, Antofagasta, Chile. Hasta el momento las autoridades del país no reportan daños ni pérdidas humanas, pero sí se han sentido en varias ciudades las réplicas. Gracias por confiar en Café Más Noticias y Dios mediante nos encontraremos con nueva información en esta cobertura continua. Gracias por ver el video.